¡Suscríbete al canal! La brucelosis es una enfermedad exótica que afecta tanto a los bovinos como a los humanos. Se transmite de hombre a animal y de animal a hombre. ¿Y cómo la tenemos nosotros que no sea evitar la transmisión de la enfermedad hacia nuestros animales y hacia los humanos? La brucelosis es una enfermedad exótica que afecta tanto a los bovinos como a los humanos. Eso está regido por los médicos veterinarios de campo, que son los que llegan, y por medio de un análisis. O sea, ellos recomiendan, claro, la sintomatología de la brucela, sintomatología clínica, ¿qué le podemos decir? Entonces los médicos veterinarios de campo se encargan a sugerirle al productor de su sangrado del animal para que vengan a hacerle los exámenes correspondientes. En todo caso, si buscamos brucelosis, vamos a hacerle el análisis en Bruselas. Entonces ellos son los encargados de ir a sangrar, de monitorear la finca y de traernos los exámenes necesarios de la finca que necesita el productor. En la gestación presenta abortus, presenta debilidad, temperatura, hay un grado porque la brucela da la temperatura a determinado momento, en determinada hora. Entonces ellos presentan esa sintomatología, pero sobre todo en la hembra es abortus, en el periodo de gestación de ella, y en los machos es inflamación en sus partes genitales y orquitis. Eso es lo que más que todo presenta la enfermedad de Bruselas, pero es un daño económicamente grande. O sea, nos afecta porque nuestra masa ganadera es grande y tenemos que estar siempre vigilando, o sea, monitoreando nuestras masas ganaderas del país. Para ver, o sea, epidemiológicamente, saber el estatus que tenemos de las enfermedades, que nos pueden causar más daño económicamente. Las enfermedades que nosotros diagnosticamos y vigilamos para garantizar el estatus sanitario del país, principalmente la encefalopatía esponiforme bovina, es la primordial que nosotros tenemos aquí. En el caso de la determinación de las enfermedades en crustáceos, nosotros vigilamos el llamado síndrome de mortalidad temprana o EMS, que son enfermedades que son exóticas para nosotros, no las tenemos en nuestro país. Y en la parte histológica y citológica tenemos un diagnóstico amplio para múltiples enfermedades, para posibles causas de muerte en animales. Además de eso, tenemos el diagnóstico a través de la histología y citopatología de lo que es la tuberculosis bovina, que también es una enfermedad muy importante por lo que representa un riesgo zoonótico para la salud pública. Hacemos el diagnóstico de los piensos a través de la técnica de microscopía, que es donde nosotros identificamos componentes de origen bovino que no deben de ir dentro de los alimentos que van destinados para los rumiantes. Entonces, estos análisis se realizan aquí. En el caso de la técnica de ELISA, pues es una técnica que nos permite tener resultados en un periodo de 6 a 4 horas máximo. Y esto nos da la oportunidad de poder hacer una detección temprana y apoyar en lo que es la toma de decisiones oportunas. Posteriormente, a un resultado que nosotros podamos encontrar dudoso, sospechoso con la técnica de ELISA, procedemos a hacer la prueba de confirmación, que es la prueba web estándar, la que tenemos actualmente acreditada por la Organización Nacional de Acreditación de Nicaragua, que es la inmunohistoquímica, que es la que realizamos en la sección 2 de patología. Gusano barrenador del ganado, hemoparásitos, es una parasitosis que se produce cuando las larvas de mosca cochilomya o un nívorac se alimentan de los tejidos vivos de los animales y en raras ocasiones de los humanos. En primer lugar, los productores tienen que estar muy al tanto de heridas que puedan tener el ganado, que se pueden realizar a través de cercas, incluso la picadura de una simple garrapata que es tan pequeñita. Ahí puede llegar la mosca adulta del gusano barrenador, ovopositar, después hay periodos de las larvas, larva 1, larva 2, larva 3, pupa, que son las que caen al piso, ellas se entierran y después salen como en un estado adulto. Bueno, lo que pasa es que el gusano barrenador es una larva muy, muy agresiva. Hay una herida, ella ovoposita, después vienen las larvas, ¿verdad? 1 y 2, pero ellas, su hábitat y su preferencia es tejido vivo de los animales. Como el nombre dice, barrenador, ellos van a la profundidad, van barriendo internamente y pueden provocar hasta la muerte, porque también ya cuando hay una herida en el animal o en algún humano, ¿verdad?, también pueden ocasionar o aprovecharse bacterias, virus y entonces también puede provocar la muerte en nuestros animales y en salud pública también. Bueno, los técnicos utilizan este producto antimiasis. Cuando hablamos de antimiasis, ¿de qué hablamos? A ver, ellos recolectan, aplican el tratamiento, ¿verdad?, y sacan las muestras. El propósito de estas antimiasis, matan pues al gusano barrenador, pero también el productor tiene que darle seguimiento porque hasta que cure pues la herida el animal.